¿Qué tal mi gente? Bueno, yo sé que vosotros o muchos de vosotros me decís que existe el karma, que tal que cual, en fin, era una boda que para muchos de vosotros no se debería haber celebrado. Yo entiendo perfectamente que la infidelidad, y todos sabemos, todos sabemos, que seguramente mientras siga trabajando en la noche, cosa que ya le ha dicho Tamara, que no quiere que siga en la noche, va a seguir cayendo. Si no ha caído desde entonces, porque yo no me fío de este chico ya para siempre, y realmente, porque mira, estas cosas con 15, 20 años, pues bueno, te quiere hacer guay delante de los amigos, luego te arrepientes y eso no lo vuelves a hacer más en la vida. Puede pasar, pero con ciertas edades, con treinta y pico, no sé cuántos años tendrá Ñigo Nieva, pues yo creo que es un tipo fiestero y tal, y que se dedica a la noche, pues yo creo que es complicado. Pero bueno, no era menos complicada la boda, y es que si retomar la relación, decidir casarse de nuevo, retomar la boda, y todo había sido un suplicio en cuanto al traje, en cuanto a todo, todo complicaciones y piedras en el camino, no lo iba a ser menos la propia boda. Y es que ha habido cosas que los invitados han saltado normas tales como que no subieran fotos a Instagram, a redes sociales y demás. Se han subido fotos cuando ni siquiera se les dijo que llevasen el móvil, cosa que me parece absurda, cómo no vas a llevar un móvil si te pasa algo en la carretera, tú qué haces. En fin. Y ya luego, incluso el tema del incendio. El incendio, bueno, no sé si una capilla o algo así, pues bueno, el cura, pues lo típico de las velas, ¿no? Que no suele pasar nada, pero en este caso pues sí pasó, y creo que fue Alejandra Unieva, la hermana de Ñigo, la que a manotazo, por lo visto he leído por ahí, a manotazos, pues la apagó, ¿no? Todo porque saliera bien y hacerse marqués de un momento a otro, ¿no? Y es que así lo titula incluso, en este caso, Egon la razón, Tamara Falcó, Ñigo Nieva, marquesa y marqués de Griñón. Bueno, vamos a ver lo que ha sucedido tanto aquí como en otro medio digital, Divinity, en el cual habla de ese incidente con el fuego, ¿vale? En el interior de la boda, a algunos invitados se les olvida la regla de no compartirla en redes. Tamara Falcó, Ñigo Nieva ya son marquesa y marqués de Griñón tras un año de lo más movido. Y en un día de máximo nerviosismo, los novios finalmente se han dado el si quiero, rodeados de amigos y familiares. La ceremonia tenía lugar a las 19 en el Palacio del Rincón, hogar del fallecido Carlos Falcó. Aunque ya hubo una importante remodelación con motivo del documental de Netflix que protagonizó la marquesa de Griñón, se han pasado dos meses ultimando todos los detalles para el gran día. El deseo de la marquesa de Griñón era rendir homenaje a su padre con una boda que mezclara el espíritu palaciego del rincón que combina la naturaleza con el estilo refinado. La pareja ha tenido que afrontar grandes retos hasta llegar aquí. El último, aunque el menor de ellos, se trata de un ligero retraso de 45 minutos. Durante este tiempo, el diseñador Wes Gordon ha aprovechado para supervisar los últimos detalles del vestido, sumando los minutos a los nervios. Íñigo no ha podido contener la emoción cuando ha visto a Tamara Falcó acercarse al altar. Y es que por lo visto le han saltado las lagrimitas, ¿no? La boda ha sido oficializada por el padre Miguel Cruz, guía espiritual de Tamara, pero ha contado con tres lecturas a manos de personas muy especiales para la pareja. Sandra Falcó ha escogido el Eclesiastes Alejandra Onieva, leyó el responsorio, yo de estas cosas no estoy puesto, ¿eh? y Xabeli la carta de Alos Corintios. Estupendo. Acto seguido de Darcel Siquiero y tras ser conocidos ahora como Marqués y Marqués de Griñón, se ha producido a servir el cóctel en el jardín antes de empezar con el convite. Incluso se ha conocido que tras la cena en el Jardín Norte que contará con 400 comensales y tras el after party en el que se unirán el resto de invitados que no han podido asistir a la ceremonia con motivo del aforo, los ahora marido y mujer pasarán su noche de boda en una suite en el Hotel Ritz. ¡Wow! En el Hotel Ritz. Bueno, incidente en la boda de Tamara Falcó, la ropa del sacerdote prende en plena ceremonia. Es la ropa lo que prendió. ¡Madre mía! Bueno, tras meses de preparativo desde que las pasadas navidades se produjese el milagro y ambos se reconciliasen, yo tengo que hacer un parón aquí porque es que sigo flipando todavía a día de hoy. Por más que lo pienso, de aquel día que me enteré que habían vuelto, digo, no me lo puedo creer. Sigo sin creérmelo que Tamara haya perdonado después de, hombre, ella tuvo palabras contra él, lógico. Pero yo digo, no, no, está prendido la lesión. Oye, no se le veía muy mal en el hormiguero hablando del tema. Le mandó pullita. Digo yo, mira, esta chica con la cantidad de gente que conoce, con la cantidad de amigos que se le habrán acercado. Digo, yo creo que, bueno, será algo pasajero. Yo no creo que vaya a estar mucho tiempo hundida porque no se la veía, ¿no? Y cuando me enteré que había vuelto con este chico, digo, madre mía, en la que te has metido. Y bueno, había algunos artículos diciendo que ella no se fiaba de él, que dejara la noche, que se le había pedido, que se dedicase a otra cosa de día. Pero al final, si el chico te dice, voy a quedar con unos amigos, si se supone que tú confías en él y te has casado con él, le vas a decir que no. Y después decirle que, venga, vale, vete con tus amigos. ¿Tú crees que a lo mejor no los vas a tener doblados? Como se suele decir, en fin. Tamara Falcó y Íñigo Nieva se han casado. El matrimonio se ha dado el sí quiero en una misa celebrada al aire libre en el Palacio del Trincón, como ya habíamos dicho. Pero un incidente, me salta alguna estrofa, ha hecho peligrar la lógica alegría de la jornada cuando la ropa de un sacerdote ha prendido. Como relata la revista Hola, durante la celebración de la misa ha tenido lugar un incidente la casulla de uno de los tres sacerdotes presentes en el evento, el Padre José Luis ha empezado a prender debido a la proximidad de varias velas en llama que han entrado en contacto con la prenda. La situación, afortunadamente, ha sido detectada a tiempo. Ha sido Alejandra Unieva, la hermana pequeña de Íñigo, que es muy atenta a lo que sucedía en el altar, ha visto lo que estaba sucediendo, como detalla el citado medio, y ha intervenido a manotazos. La actriz ha conseguido apagar rápidamente lo que ha podido haber generado un pequeño incendio. Así ha sido la emotiva ceremonia de matrimonio de Tamara y Íñigo Nieva. Solucionado este tema, que ha sido un momento puntual. Que a ver, es verdad que con el tema de las velas siempre es lógico que pueda pasar estas cosas, pero es verdad que yo nunca había escuchado que evidentemente habrá pasado mil veces, ¿no? Pero yo así de oídas de gente de yo haber ido a bodas y tal, o a comuniones, nunca había sucedido nada así, ¿no? Bueno, más allá del mencionado riesgo, que afortunadamente ha sido atajado a tiempo, la ceremonia religiosa ha transcurrido entre emociones oficializada por el Padre Cruz, al que han acompañado, entre otras, el Padre José Luis de la Diócesis de Valencia y el mediático Padre Ángel, muy unido a la Marquesa de Griñón, desde que era niña, ha contado con Manolo Falcó, hermano de Tamara, y Carolina Molas, madre de Íñigo, como padrino. Tamara ha llegado al altar sonriente y con el rostro cubierto por un velo, Sandra Falcó, Alejandra Unieva y Xabel Iglesias se han encargado de las lecturas, mientras que Ana Boyer, Jaime, hermano de Íñigo, Aldara Falcó, hermana de Tamara, y Álvaro Falcó, primo de la novia, han sido los encargados de realizar las peticiones. Durante la misa, el Padre Cruz ha protagonizado una divertida equivocación al dirigirse al novio como Álvaro, en lugar de Íñigo, otra cosita que no veis de 100 en el otro medio digital, en La Razón, provocando las risas de los presentes, se han seguido los besos y las emociones, y como menciona la revista, Chabeli no ha podido evitarlo, rompiendo a llorar, al abandonar el altar, el novio ha ayudado a la novia con su vestido para evitar que lo pisase, y ambos han recibido la tradicional lluvia de pétalos blancos por parte de los invitados. Bueno, mi gente, yo sinceramente no sé cuánto durarán, pero yo esto de las infidelidades y tal, al final yo creo que es un error dar segundas oportunidades. A lo mejor o alguno de vosotros me decís en comentarios, mira, pues yo he dado una segunda oportunidad, tengo 70, 80 años y jamás volví a fallar. Yo qué sé. Yo es lo que digo, ¿no? Uno que te la lía con treinta y tantos años y que le gusta la fiesta, que tiene dinero y que tiene tal y que tiene igual, le da igual. Piensa en él, en él y en él y no va a pensar en ella nunca. Por muy caballeroso que sea cuando esté con ella, si a sus espaldas no la ha respetado una vez, yo no creo que lo vuelva a respetar. Por muy mal que se lo haya hecho pasar la prensa de forma mediática, esa presión social, da igual. O sea, el que es así es así y punto. Que tendrá más cuidado, seguro, pero que no nos enteraremos, pues seguramente. No será tan torpe en medio de una discoteca, aunque sea lo más lejos del mundo, en la Ribera Maya. Es que da igual, da igual. Cualquiera que tiene un móvil te puede grabar y te la puede liar. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Deja vuestros comentarios. Un saludo.